Los convoco de ya a la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes, productores del campo, sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económico. Amar, que es distinto, gozando de tres a cinco. Ya comenzó.